Localizaron el cuerpo de un hombre sobre el barrio de Sautla, en el municipio de Zompantepec, Tlaxcala. El ahora exiso de aproximadamente 50 años de edad se encontraba sobre una calle de terracería y serían los vecinos quienes encontraron el cadáver del masculino. Al lugar arribaron policías municipales quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes, mientras que paramédicos confirmaron que el hombre ya carecía de signos vitales. Por su parte, personal de la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala arribaron para el levantamiento del cadáver e iniciar con el peritaje pertinente. Un joven de nombre Ricardo fue lesionado con un arma hechiza luego de un conflicto familiar en el municipio de Huamantla, Tlaxcala. El impacto le lastimó su rodilla izquierda. Tras un reporte al número de emergencias 911, paramédicos de protección civil arribaron para brindarle los primeros auxilios y después trasladarlo al Hospital del IMSS-Bienestar de Huamantla para una valoración más detallada. El hecho ya es investigado por la Procuraduría General de Tlaxcala al tratarse de una herida de arma. Un hombre identificado con el nombre de Osmar fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala en la comunidad de Tizatlán, en el municipio de Tlaxcala. El detenido está acusado por el presunto delito de robo, a su víctima la despojó de un teléfono celular. El afectado solicitó ayuda al número de emergencias 911, por lo que agentes estatales actuaron de manera oportuna logrando su aprehensión, por lo que Osmar fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. Derivado de los fuertes vientos y lluvias que se registró la tarde del martes, se reportaron varias afectaciones en viviendas del municipio de Zacatelco, Tlaxcal. Las fuertes ráfagas de viento y las precipitaciones pluviales ocasionaron la caída de árboles y de un espectacular dañando transformadores, por lo que varias viviendas quedaron sin energía eléctrica. Habitantes de Zacatelco piden la intervención de las autoridades para el retiro de ramas y estructuras que quedaron por las vialidades. Además, a través de un video se logra ver cómo incluso los techos de algunas casas volaban por los cielos. Víctor Ordóñez, Notí 13.